Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto de saludarles, amigas, amigos, y darles una muy cordial bienvenida a nuestro programa de esta noche de domingo junto a Joana Silva. ¿Cómo estás, Joana? Muy bien, Sergio, contentas de acompañarles en el Kino 5 y agrandado sorteo número 4.675. En esta noche de domingo 18 de febrero de 2018 junto a nuestro notario, don Alejandro Abuter Llame. ¿Cómo estás, señor notario? Bueno, nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta la balota que vamos a utilizar en cada una de las nombolas de este sorteo. Retiramos número 4.675. ¿Estamos ok? ¿Perfecto? Como no, le invito a tomar ubicación entonces. Y vamos a comenzar con nuestro Kino 5. Buscamos 7 balotas. Que le vaya muy bien. Comenzamos a las 23 y 26 minutos. ¡Mucha suerte! Primera balota. Número 36. Ocho. 34. 33. 14. 34. 34. 34. Última balota. Kino 5. Número 17. Y bien, vamos a reiterar los números ganadores. Comenzando con la balota número 36. 8. 34. 33. 14. 32. Y número 17. Y ahora, Joana nos cuenta con qué continuamos. Continuamos con el agrandado. Así es. Si en la calle a ustedes le han gritado agrandado, es porque ya ganó un premio de 10 millones de pesos. Nosotros le damos tres posibilidades, una extracción oficial y dos promocionales para que puedan decirle agrandado. Comenzamos a las 23 horas y 27 minutos. Les deseamos mucha suerte. Podemos llevarnos ahora con cinco balotas la cantidad de 10 millones de pesos. Y convertirnos, claro, en un agrandado. Que le vaya muy bien. Número 16. Número 16. 29. 19. 20. Última balota, número 36. Bien, vamos a reiterar los números ganadores. Son los siguientes. Entonces, 16, número 29, 19, 20 y número 36. Continuamos. Vamos de inmediato con la segunda extracción promocional. Pero el premio es el mismo. 10 millones de pesos que pueden ser suyos. Vamos a ver cómo anda la fortuna. Balota número 24. Número 24. 31. 25. Última balota. Atención. Número 21. Reiteramos los números ganadores. Son los siguientes. Número 24. Número 13. 31. 25. Y número 21. Última extracción. Última posibilidad de ser un agrandado con 10 millones de pesos. Buscamos en esta última extracción las últimas cinco balotas. Atención. Número 30. 29. 2. 14. Número 10. Bien. Vamos a reiterar los números ganadores. Número 30. Número 29. 2. 14. Y la balota número 10. Y nos vamos. Nos estamos despidiendo. Muy contentos, naturalmente, ¿cierto? Por haberles acompañado en esta noche de domingo. Por supuesto, Sergi, recuerde que cualquier información la puede encontrar en www.loteria.cl y enterarse de nuestras novedades. Así es, hemos finalizado nuestro sorteo, Kino 5, con agrandado número 4.675, en este domingo 18 de febrero de 2018, junto a nuestro notario, don Alejandro Abuter Llame. Felicidades. Hasta luego. Estén bien. Chao. Hoca. Unéx Eco. Unéx Eco. Unéx Eco. Unéx Eco. Gracias.